Por cierto que esta tarima donde están los invitados especiales y por supuesto el presidente de la república, Hugo Chávez Frías, fue construida por las mismas personas que construyeron la que se colocó aquí mismo en la visita papal de Juan Pablo II, la última visita que realizó Juan Pablo II a nuestro país, así como también la misma gente que ha construido otras tarimas cuando vino a nuestro país el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y así como eventos musicales que se han realizado en La Carlota, entre otros lugares. Damos inicio al gran acto patriótico, donde el señor presidente de la república, Teniente Coronel, Hugo Chávez Frías, se dirige al pueblo de Caracas y de Venezuela, reunido aquí en el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela. Con ustedes, el señor presidente de la república, Teniente Coronel, Hugo Chávez Frías. Muy bien amigos, vamos a escuchar entonces las palabras del presidente de la república tan esperada por esta multitud. ¡Claven, clave, 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 clave! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor. Y el pobre en su llosa libertad pidió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. A ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. A ley respetando la virtud y honor. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los pueblos de la América Latina y del Caribe! ¡Viva Venezuela! 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 Todo lo que va a ocurrir debajo del sol, tiene su hora. Eso lo dice el libro sagrado del Eclesiastés. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol, tiene su hora. Hoy, 2 de febrero de 1999, llegó la hora del pueblo de Venezuela. Hoy, 2 de febrero de 1999, llegó la hora de la resurrección de la patria de Simón Bolívar. ¡Continuemos! 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 Tuve el honor de conducir, de realizar el primer consejo de ministros del gobierno bolivariano que hoy comenzó en esta Venezuela de fines del siglo. Y en ese primer acto de gobierno, en ese primer consejo de ministros, he firmado hoy el decreto presidencial llamando al pueblo a que se pronuncie, si quiere o no quiere, la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Continuemos! 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 Por todos en esta tierra bolivariana que en Venezuela desde hace tiempo ya entró en marcha, se puso en marcha un proceso revolucionario que lleva en sus entrañas el mismo signo aquel con el cual comenzó la gesta de independencia por allá en 1810, en esta misma Caracas, en este Valle de los Indios Caracas. Por eso, compatriotas, he querido, a pesar de lo ajetreado de la agenda del día, a pesar de los actos oficiales del día de hoy en el Congreso Nacional esta mañana casi al mediodía, en el Palacio de Miraflores, donde juramenté los ministros del gabinete y firmé el decreto del referéndum, y luego el Panteón Nacional, donde le rendimos tributo al Padre Infinito de Venezuela, al Genio de América, al alfarero de República Simón Bolívar, y luego la transmisión de mando del Ministerio de la Defensa, de donde vengo en estos momentos, a pesar del día abarrotado de actividades, repleta Caracas, de ilustres visitantes, presidentes de países amigos y hermanos, primeros ministros, jefes de gobierno, misiones diplomáticas de todo el continente, y más allá del Atlántico de otros continentes también, a pesar de todo eso, quisimos venir aquí, a este hermoso y majestuoso patio de honor de nuestra Academia Militar, quisimos venir aquí, en este día memorable de la patria, para rendirle tributo desde esta tribuna al verdadero dueño de este proceso, al verdadero grandísimo héroe de este tiempo, que no es otro que el pueblo noble y heroico de Venezuela. ¡Aplausos! El pueblo de Venezuela, queridos amigos, y especialmente a los jefes de Estado, aquí presentes con nosotros, presidentes, primeros ministros, comenzando por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y los mandatarios y representantes de Curazao, de Santa Lucía, de Cuba, de Ecuador, de Aruba, que están aquí con nosotros, y para quienes pido un reconocimiento de todo este pueblo nuestro, de Bolívar, un reconocimiento que viene del alma, y que va al alma de estos hombres y mujeres, que aquí están con nosotros, en este momento memorable de nuestra historia. Mil gracias por estar con nosotros. ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 Es regalarles nuestro corazón y enviarles nuestro afecto profundo a través de ellos, a sus pueblos que luchan también, igual que el pueblo venezolano, por su dignidad, por su libertad, por su reivindicación. En esta noche de Caracas. Con este viento que viene del Ávila, y en este sitio tan especial para nosotros, y particularmente para mí, porque como ustedes saben, compatriotas, fue en este mismo patio, hace ya casi 28 años, que yo recibí el sable de mando de subteniente del ejército, después de haber pasado cuatro años de formación aquí, en esta casa hermosa, en esta academia militar, en esta, como la llamamos, la Casa de los Sueños Azules. Así que, por múltiples y diversas razones, este patio guarda leyendas, recuerdos, sueños, compromisos, juramentos de patria. Y por eso, qué mejor sitio que este, para venir aquí, a simbolizar hoy, civiles y militares, hombres y mujeres, y niños de esta tierra, el nacimiento del nuevo tiempo venezolano, el nacimiento de la Venezuela nueva, el nacimiento de la Venezuela libre, de la Venezuela bolivariana que siempre hemos soñado. Ahora, queridos amigos, debo decirles, que hoy comienza, para todos nosotros, una tarea inmensa, una tarea gigantesca, se trata de que, con estas manos, con estas mentes, con estos corazones, unidos todos, nosotros estamos llamados a salvar a Venezuela de este inmenso e inmundo pantano en que la hundieron 40 años de demagogia, de tradición, de corrupción. 40 años es demasiado para un pueblo. 40 años es demasiado para el pueblo venezolano. Ya basta. Ahora, yo, como líder de la nación, que quiero ser verdaderamente, como conductor de este pueblo, le hago un llamado a todos ustedes, a todos los que están aquí en este patio, a todos los que puedan oír este mensaje, los que puedan verme desde sus casas, desde sus sitios de trabajo, desde sus sitios donde aman, donde lloran, donde ríen, donde esperan. Yo les llamo a todos. La tarea es de todos. Que nadie se quede ahora rezagado. Es el momento de sumar fuerzas de todo tipo para levantar a Venezuela, para reconstruir la patria y para impulsarla con vigor hacia el próximo siglo que ya tenemos en el hoyponte. Y nosotros tenemos cómo hacerlo. Tenemos, por supuesto, cómo hacerlo. Porque resulta que el pueblo venezolano no es un pueblo de cobardes. No. Siempre lo he dicho. El pueblo venezolano no es un pueblo de apáticos. El pueblo venezolano no es un pueblo de corruptos. No. Nosotros estamos hechos con un barro especial. En este mismo valle cuando habitaban aquí los bisabuelos de los bisabuelos de nuestros bisabuelos. Los indios Caracas. Los indios Caribe que cruzaban el mar de la Santilla y que aquí echaron raíces y construyeron una civilización. Cuando eso ocurría en este mismo valle había el orgullo de la raza que nosotros llevamos por dentro. se oía a lo largo y ancho del valle de Caracas aquel grito a Anacarina Rote a Unucón y Toto Paparoto Mantuero. El grito de los Caribe el grito de los indios de nuestra raza que supieron defender con coraje y con valentía su dignidad. Y luego un poco más acá en el tiempo histórico en este mismo valle se forjó una generación que cruzó los mares que cruzó los ríos que cruzó las montañas que cruzó las selvas y las llanuras inundadas por el agua de los inviernos para llevar esa misma bandera libertaria desde las costas del Caribe hasta el alto Perú hasta el cerro Condorcunca. Nosotros somos un pueblo de libertadores y ahora tenemos que demostrarlo de nuevo ante la historia y ante el mundo entero. Por eso digo que tenemos cómo cumplir la tarea. Tenemos la fuerza que traemos de ciclos tenemos el coraje acumulado de muchos años y ahora yo consciente de esa fuerza que tienen ustedes que tenemos los venezolanos convoco a que todos apliquemos al máximo de vigor nuestra fuerza para salvar la patria para reconstruirla para que nazca de verdad una democracia amplia y sólida para que en Venezuela florezcan las luces y la moral como decía Simón Bolívar en Angostura moral y luces son nuestras primeras necesidades moral y luces son los palos de una república hoy la palabra de Bolívar vuelve a recorrer los campos y las ciudades de Venezuela necesitamos moral necesitamos luces necesitamos unión para poder impulsar el motor de la Venezuela que queremos y para dejársela a nuestros hijos a nuestros descendientes para que ellos no tengan que vivir estos años oscuros que nosotros hemos tenido que vivir para que no pasen ellos por los dolores que nosotros hemos tenido que cruzar para que haya en esta tierra como diría Simón Bolívar libertad seguridad felicidad para todos para que el pueblo venezolano recupere de verdad su nivel de vida y en ese esfuerzo desde hoy yo comprometo toda mi voluntad como lo juré hace años no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma juramento bolivariano hasta que veamos rotas las cadenas que oprimen a nuestro pueblo las cadenas del hambre las cadenas de la miseria mi vida comprometida está con este esfuerzo mi vida en lo adelante dedicada como presidente de venezuela como uno más de la batalla como primer primer soldado de esta batalla dedicada de lleno todos los días y todas las noches en la tarea hermosa que ustedes me han asignado porque queridos amigos yo estoy aquí con esta banda tricolor en el pecho y con esta majestad presidencial no por mi mismo no yo soy producto de unas circunstancias yo apenas soy diría bolívar una débil paja arrastrado por el huracán revolucionario así lo decía bolívar en angostura yo estoy empujado por un huracán hermoso huracán huracán que construirá una venezuela nueva y ese huracán no es otro que el pueblo de venezuela así que yo desde hoy me convierto en instrumento de ustedes yo apenas soy y cumpliré el mandato que ustedes me han dado le pido a Dios que me siga dando cada día más coraje que me siga dando cada día mayores luces mayor voluntad que no me tiembla la mano que no se me doble el alma para hacer lo que aquí tenemos que hacer yo cumpliré mi papel preparante ustedes para gobernar porque la idea de la democracia precisamente es esa idea según la cual es el pueblo el que gobierna lo diría Abraham Lincoln hace muchos años la democracia gobierno del pueblo gobierno por el pueblo y gobierno y gobierno para el pueblo yo gobernaré Venezuela siguiendo el mandato del pueblo que es el auténtico y único dueño de la soberanía nacional los convoco entonces a todos porque ciertamente la degeneración política que hemos vivido en los últimos años ha producido una serie de antivalores que andan por toda Venezuela ya basta yo les llamo a todos a que nos hagamos el mea culpa porque si a ver vamos todos somos culpables de algo por acción o por omisión no le echemos la culpa a los demás aceptemos también nuestras propias culpas y digamos por mi culpa por mi culpa por mi grandísima culpa pero a partir de hoy rectifiquemos actitudes a partir de hoy pongamos el alma y el corazón y la mente y la voluntad al servicio del interés de la nación y no al servicio de intereses personales individuales o sectoriales o partidistas no aquí lo primero es el interés de Venezuela el interés de la república y en último lugar el interés de una persona o de un partido o de un grupo compatriotas por razones de tiempo y de compromiso con nuestros invitados especiales que han venido de lejos con los cuales tenemos dentro de pocos minutos otro compromiso más yo no voy a extender mucho mi discurso como casi siempre lo hago sencillamente quise venir aquí a esta concentración hermosa de pueblo con bandera con sus niños de soldados y de pueblo para decirle al mundo a nuestros visitantes a lo que ellos dignamente representan y al mundo entero decirle demostrarle que desde hoy en lo adelante en Venezuela habrá patria en Venezuela habrá unidad para decirles que en Venezuela en esta la tierra la cuna de Simón Bolívar el libertador hemos comenzado a reconstruir el país la patria la democracia hemos comenzado con nuestro amor a construir el futuro de nuestros hijos y dentro de esa reconstrucción abogamos por la paz en el mundo abogamos por la libertad verdadera abogamos por la integración de nuestros pueblos el pueblo venezolano es un pueblo amante de la paz es un pueblo alegre es un pueblo caribeño y también andino y también amazónico por lo tanto nosotros miramos al mar miramos a las montañas y miramos a la selva y extendemos nuestros brazos a este mundo latinoamericano a este mundo del caribe a nuestros hermanos de la cuenca del caribe de la cuenca amazónica de la fachada de los andes de centroamérica de norteamérica para unirnos todos en función de la paz de la verdadera libertad del respeto mutuo entre los pueblos del respeto a la autodeterminación de los pueblos del respeto a la dignidad de nuestros pueblos para que volvamos hacer lo que un día fuimos tal como lo dijo Bolívar para nosotros la patria es la América esta inmensa América nuestra este inmenso nuevo mundo hagamos votos a Dios y trabajemos aquí cada uno en su pequeño espacio para que el siglo veintiuno del continente de los latinoamericanos de los caribeños para que ese siglo veintiuno sea mucho mejor que el siglo veinte que está terminando y de ello o para ello dependerá mucho nuestra capacidad unitaria Venezuela Venezuela desde hoy se declara porta estandarte de la unidad de los pueblos de la América Latina y del Caribe Venezuela desde hoy lanza de nuevo con fuerza a todo este continente la idea bolivariana de una América unida de unos pueblos integrados en su esperanza en su lucha en su futuro queridos presidentes y dignatarios que aquí están con nosotros en esta noche inolvidable a nombre del pueblo venezolano que ha resucitado de esta pesadilla en la que durante décadas fue sumergido a nombre de todos los hombres a nombre de todas las mujeres y también a nombre de todos los niños de Venezuela que luchamos por nuestra dignidad yo les ruego que le lleven a sus pueblos un abrazo inmenso infinito abrazo de paz de hermandad de futuro de optimismo y de esperanza y díganles que aquí hay un pueblo que volvió hay un pueblo que volvió a levantar su bandera representado aquí en esta noche en el patio de honor de nuestras escuelas militares representado aquí al lado del indio Tiuna representado aquí al pie del Ávila en la silla de Caracas frente al Caribe frente a los Andes frente al macizo guayanés el pueblo inmenso y eterno de Bolívar ha resucitado de entre los muertos y aquí está levantándose de nuevo ante el mundo para demostrar de lo que será capaz el mundo entero se pondrá de pie para reconocer para ver para admirar de lo que es capaz el pueblo venezolano nosotros lo demostraremos estoy seguro que lo demostraremos por nuestra dignidad por nuestra historia por nuestros hijos por nuestra moral por nuestra esperanza yo a ustedes les pertenezco pueblo hermoso de Venezuela porque amor con amor se paga y yo no tengo más nada que darles que amor entrega trabajo mi vida entera se las regalo ustedes la merecen hermanos que Dios nos acompañe por los caminos de Venezuela de la América Latina del Caribe y del mundo desde hoy Venezuela tiene presidente y este presidente será el primer soldado de la batalla un abrazo inmenso para todos ustedes hermanas hermanos hombres y mujeres de Venezuela gloria al bravo pueblo que Yugo lanzó a la ley de esperanza con la virtud y honor con el bravo pueblo que Yugo con el sol a la ley de esperanza con la virtud y honor a la pata de la pata a la pata de la pata y 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 la pata ¡Gracias por ver el video! 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 Muy bien amigos, vamos a escuchar entonces las palabras del presidente de la república tan esperada por esta multitud ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es!